Con estas notas y al compás de los poemios Las mañanitas te hemos venido a cantar Todos alegres queremos felicitarte Y te rogamos nos invites a pasar Como regalo toma estas humildes flores Con todo el alma te queremos regalar Que en este día por ser tu cumpleaños Que seas dichosa y que vivas muchos más Si nos permites queremos darte un abrazo Y que destapes las botellas pa' brindar Hermosa Mari que cumplan muchos años De tus amigos que te quieren de verdad Cuando naciste brillaron las estrellas Los pajarillos te vinieron a cantar Allí en tu cuna los ángeles del cielo Con sus alitas te vinieron a arrollar Nos despedimos bellísima María Con estos versos que hemos venido a cantar Aquí dejamos este ramo de flores De tus amigos que te quieren de verdad Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte ¡Gracias!